¡Ey! Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Ya estamos en sintonía por Kiss 94.9 Hoy yo voy a ser el locutor suyo Pídanme lo que ustedes quieran, venga la pregunta que yo estoy presto para contestar Un saludo para todos los barrios y todos los tapones que están en sintonía Frenó el rubio, un poco ronco porque es normal, cantamos ayer domingo Pero vamos al fuego del mambo, no estamos en tejen y lo primero empezamos con... ¡Nosotros somos los artistas de los ricos! ¡Uh, uh, uh! Los temas que tenemos que debatir aquí en la emisora Recuerda que estamos en Kiss 94.9 Llegó tu rubio, llámeme mi gente de los barrios, de todas las zonas que haya por aquí Porque esta vuelta se va a encender, estamos encendidos ¿Me puedes tirar el whatsapp? 829-776-94-94-90 Vamos al flow, dame eso Sigo, 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 sigo Un saludo para mi gente de Capotillo, Guachupita, Villamella, Gualey, Los Guandules Estamos encendidos, viene los más bellos, vamos al flow del mambo Aquí está el rubio No sabía que era tan heavy, animé en vivo Me está gustando esta chelcha, cuándo no me queda aquí De aquí para mañana, ahora me están pidiendo que me ponga Lo canta Lilo Cha, Secky Bicini y Bulín 47 Vamos al flow del mambo, el mayor clásico está para ponerte música Animando en vivo, un saludo a todos los choferes que esta noche nos están escuchando Estamos por Kiss 94.9, la que te mueve, no estamos en tejen Banda pa'l prójimo, llegó el rubio con su tinte arropando la capital Animando en vivo, el mayor clásico en Kiss 94.9 Eso dice así Estamos en vivo mi gente, el rubio y el, quiero que me llamen y me hagan su pregunta Entrevítenme ustedes que esto es en vivo, en vivo, face to face Directamente desde Kiss 94.9 B, y esto dice así El mayor clásico Qué película, estamos en parándula, ¿quién hay allá? Buenas noches Buenas tardes ¿Cómo que está corazón? El mayor clásico Qué lindo, qué lindo Estamos en parándula, estamos en parándula Vamos, 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 vamos El mayor clásico Vamos, 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 vamos Garándula por Kiss 94.9 Tú sabes que es lo que es la que te mueve El rubio y ol, el mayor Tú sabes que sin marito no diga que no Tú sabes que es Donald Trump Y yo somos familia Me voy para Kiss 94.9 Me voy para Kiss 94.9 Te cosita como una chihuahua Y quien te mató El mismo rubio y ol, el mar Recuerden, mi gente, que están escuchando al único familiar que tiene Donald Trump En la República Dominicana Estoy en eso, estoy en eso, marido Sigo con el frequeo Gracias a Dios ya despedimos lo que es el segmento de Estamos en parándula El mayor clásico Hoy lunes me tocó a mí, mañana a Marte le toca a otro Lo quiero mucho, gracias a todo el público que tuvo en sintonía Esperen en los próximos días Tema nuevo con tu video realizado por el mayor clásico Se llama, se me llenan los bolsillos Mayor y Farru Cauran Para mí es un placer haber compartido con ustedes Recuerden que estamos por Kiss 94.9 La que te mueve el rubio y ol, buena noche Dice Arribando 6 y 3 minutos de la tarde El rey de las dagos Un artista Bueno mi gente, denme la luz Bolin 47 en la casa Pertenecemos al cuadrón No hay que hacer bulto, no hay que hacer drama El loco en cabina Controlando esta área Normal Oigan el sistema Todo tipo de gol No importa la libra Que se activen con el loco Todos los bolinistas El sistema este Entra a nuestra página web en vivo Kiss94.9.com Bolin 47 en cabina Después de aquí me voy a ir para Hollywood O Hollywood Eso es lo que es Quiero llamada Quiero llamada Yo lo que me he hecho para acá Hablar con la gente Al curarme un troll No quiero Quiero llamada Le voy a dar los números de contacto Para que no me ronquen Número de cabina 809-221-2116 809-221-21 Aló Dame luz mi amor Eh con Bolin por favor Él te habla Está bueno papi Coño no me hago de sala con bobo Vamos ni a bola Saludos buenas Sí buenas ¿Cómo estás joven? Creo que es Bolin Tranquila aquí Mira ahí la gorda ¿Cómo están? Mal pecado Mira yo creo que tú me pongas La música que dice Aquí no hay para Se sienten para Tato mi amor Tato mi amor Con placida de una Bolin 47 En Kiss 94 Oye Bolin Me necesito un saco de arroz Bolin 47 Estuve veando en la calle Un saco de arroz campo Quiero un saco de arroz campo Oye Bolin Vamos a una cosita Pon una pista a los siete pollos Repite conmigo ¿El qué? Siete pollo Siete pollo ¿El qué? ¿El qué? Siete pollo No, no, no Vamos a repetirlo de nuevo Yo digo el qué El qué Y tú dices Siete pollo ¿El qué? ¿El qué? Siete pollo ¿El qué? ¿El qué? Siete pollo ¿El qué? ¿El qué? Siete pollo DJ J. John De escritorio de Palmundo Activos comunes Ese tapeteado ese Me puso troteado Me llevó a su terreno Me llevó a su terreno Me llevó un consejo Antes de irme Soy un chemaquito que juegue demasiado la lucha Con chepila, que alguien mucho loco Trotee mucho Dios me dio una oportunidad de estar como yo estoy En realidad Estoy agradecido de él Porque en realidad Estoy mejor que bien Estoy mejor de lo que yo me esperaba que iba a estar Estoy demasiado bien Estoy bien Me siento bien Yo estoy gay Que yo me levanto y no me conecto a esta película Como estoy viviendo Humildemente y en vacadería A los nuevos talentos A los que están tratando de superarse Le voy a dar un consejo No se lleven de la crítica No se lleven de la crítica Trabaje Póngase puté Hórrele mucho a Dios Hórrele mucho a papá Dios Que Dios existe Llévese de mí No se lleven de la crítica Que mejor hacer algo que lo critiquen Y no hacer nada Y criticar al otro Usted mío Yo soy de usted De Bolívar 47 Estuvo en KISS 94 Nueve Me quité de jeje libre Lo hablo de Uforever ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos La insuperable Y estoy comandando El escuadrón Hoy jueves Aquí en KISS 94.9 Junto a la máquina De cotorra Toxicrow Ay ¿Qué es lo que hay mi gente? La hora Toxicrow La máquina de racoto Y fue el tenedor ¿Cuál es el escuadrón? Tú sabes Y no del pánico Sino de KISS 94.9 Esto parece un bombillito Hello Toque de queda Hola Yo fui la niña que cuando estabas en el video live en Instagram te puso que te ama Ay gracias mi amor Y yo te quiero decir Que yo estoy jugando Te quiero mucho Y que te cuides Muchas gracias mi reina Yo también te quiero y te amo a ti también Gracias Te queremos Bueno Hello Dime a ver Menor que lo que Tranquilo Dime cariño Ponte pa' eso Vamos a ponerle Ponte pa' eso Vamos a ponerle Ponte pa' eso Para ver lo que dicen Pum 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 Ay A ti cago Apirando a Panamera Weeey DJ Patio Bullando to'o Ponte pa' eso Que quiero que tú me voces Dime mami Que vamos a hacer con eso Estamos en eso O no estamos en eso Porque si no Yo tumbo eso Weeey Llegó el actor de película Mami Ponte pa' eso Ponte pa' eso Ponte pa' eso Porque si no Yo tumbo eso Ponte pa' eso Ponte pa' eso Porque si no Yo tumbo eso Este 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 Oye Pero una vaina bien Una vaina es Meclando Hay que dano banda Ya tú sabes Seguimos aquí en Kiss 94.9 En el escuadrón Marino Vasquecheco En la saca Claro que sí El que para Hay que payolearlo No burles Señores Recuerden seguirnos En la página web Kiss 94.9.com Y también tienen que seguirnos En las redes sociales En el Instagram Mi cadena de 500 gramos Y ese solo Que se enfuerra Oye Es un clásico Que digamos Que la levilla Con un Rolex En mi muñeca Y una Timberlán amarilla Un traje Alessandra McQueen Hermes mi maletín Rangueando con mi mujer Con una cartera Selene Para mí en esto No hay competencia De la moda Yo soy el king De la moda Yo soy el king Para mí en esto Gente Para nosotros fue un placer De verdad que sí Estar con ustedes Aquí compartiendo Desde la cabina De Kiss 94.9 Realmente nos sentimos Bien agradecidos Por tomar en cuenta Y esto es un toque de queda Gracias Marino Y vimos que es chulo Es también El trabajo que tienen Los locutores Día a día No es tan fácil Como se ve Me duele Lo veo Con este helicóptero Sí que me llegue Para aquí Pero lo pasamos Muy bien De verdad que sí Pero se siente heavy Se siente chévere Estamos disponibles Para cuando ustedes quieran No una vez al mes Vamos a venir para acá Una vez al mes Llamando a los teléfonos 809-221-2116 829-766-9490 No es un show Es una pelicu Yo, hello ¿Qué es lo que es químico? Caco Terra con químico Ultra Mega en cabina Desde el cuadrón En Kiss Agente tuya El Isabelita No gusto Isabelita City Representa Calle 12 Calle 8 Calle Que lo que Que lo que Que lo que Da la luz ¿Cuál es la vuelta? Ponme un tema tuyo ahí ¿Y cuál? Y eso suena Una ¿Dónde que vamos De aquí? Espérate Apaga el carro Creo que vienen los monos Cuando pasen Prendemos y nos vamos Y eso suena Una Me compro un panamera Hola ¿Qué es lo que es químico? ¿Qué es lo que tú dices? Jennifer López Ay, mi amor Yo te amo Tú lo sabes, ¿verdad? Gracias por el apoyo Y gracias por el amor Igual Se repite Y lo vio Se fue ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y por qué, mami? Te prendí una música Y no me la pusiste Pero te has dado a la vez ¿Qué es lo que son tantas? Dime para ponerte la hora Mimito La trilla de Haley Brown Es verdad Llamaron Para de pedir Vamos a coger un par de llamadas Y dar otro chingo de cotorra Muchísimas bendiciones Para todos los que están aquí Escuchándome en vivo Animando Parte del escuadrón El poeta callejero Aquí por Kiss 94.9 Con la U Es lo bueno Gerardo Gabriel Santana Ey, muchísimas gracias ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? ¿Qué es mi nombre? ¿Cómo estás? Todo bien Activo de Herrera Activo de Herrera Ay, mi gente linda de Herrera De allá es Junior Go Sí, buenas Eladio aquí Eladio, ¿de dónde? Vladimir, Vladimir Vladimir, Vladimir ¿De dónde? De Herrera De Herrera Vladimir López Parte de mi familia callejera Que es Me gusta esta cama Que yo abusé Yo sé que cuando yo la puse Inmediatamente Yo mismo abusé Y dime a ver ¿Qué es lo que tú quieres? Los tigres decentes Una bulla a las mujeres Mi hija mía Que vine con ella En la cabina Me trajo una galletita Y nuevo harina Tiene un poquito de jamón Tiene un poquito de queso No, en verdad No tiene nada de eso Sí, tiene un poco de pan Ahora mismo yo lo cerré Y mi fanático ¿Dónde que están? ¿Dónde que están la gente? ¿Dónde que están los tigres Las mujeres en Kiss? Aquí estoy en 94.9 Mi hija está llorando ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mismo, mi amor Entiendo que tu papá Te la emisora animando Por favor, no llores No te desespere Un saludo a los tigres Un saludo a las mujeres En Kiss 94.9 ¿Cuál? Ya tú sabes La mejor, la que te mueve Por favor, síganos en las redes Así mismo Kiss 94.9 Yo no entiendo ¿Qué es lo que ustedes me están diciendo? Me están escuchando Como que yo no me estoy oyendo Me están grabando Un saludo donde quiera Que se encuentra Mi familia callejera Estamos aquí Ya ustedes saben, mi gente Animando en vivo Poeta Callejero 2212116 Activando a la familia callejera Pero buenas Hola Hola, 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 hola No me digas que el poeta ¿Verdad? Mi amor Claro que sí Hola, mi amor Mi amor Estoy nerviosa El mismo que viste Y calza Que tiene cotorra Por balsa ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Estoy bien aquí Tú sabes Hablando contigo Tranquila Buena Corazón, dímelo Cuéntame ¿Qué te cuentas? Yo quisiera escuchar El poeta Y te mando un beso De aquí desde Italia Italia I love you Mi amor Qué chido Un beso mía Claro, mi amor Un besito a mía Desde Italia Te amo ¿Aló? Hola Para todos los barrios Para todas las organizaciones Improvisando A todos los que no conozco Les digo que llamen Que pidan esta canción Porque la casa es nuestra Señores Me han dejado la casa Para mí solo Wow Me siento como uno de esos niños Cuando están en la casa Y lo dejan Y tiene un par de juegos Un par de cosas Quiero, quiero probar todo Quiero abrir la nevera Quiero comerme todo Quiero, quiero desordenar la cama Quiero hacer todo Damas y caballeros Esto es Kiss 94.9 Yo soy el negro Vámonos al Whatsapp Hola Jonas Mi amor Muchas bendiciones Corazón para ti Vende lo harto Sigue así Hasta adelante Corazón Me encanta ese tema Mírame aquí Que papá Dios Meta mano Y nada Que sigas así Corazón Vámonos a la última De Whatsapp Pero que nego Durísimo El nuevo tema Mírame aquí Esperándolo Hasta tarde Desde la madrugada Eh, negro Ponme ahí Tú sabes que no Es Demasiado Volao Volao Ya tú lo ves Demasiado Volao Ya tú lo ves Demasiado Volao Volao Andamos como un trozo De mala Un trozo De Gret Un trozo De Grahama Un trozo De Cuarto Un trozo De Cuero Aquí está todo Demasiado Volao 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 Demasiado Volao Ya tú lo ves Volao 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 Andamos como un trozo De mala Un trozo De Gret Un trozo De Grahama Un trozo De Cuarto Un trozo De cuero aquí está todo Ya estamos aquí en vivo Animando en vivo Hasta las 8 Dora tú sabes en vivo Chelo Cha poniendo buena música Buena música nada más Chelo Cha vamos a coger la otra llamada Que esto está congestionado Ande le doy aquí cualquiera Ahí ya Esto es automático esta vaina ¿Me entiendes? Yo levanté el teléfono pensando Es un botón y ya ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que tiene ahí? ¿Quién allá? ¿Qué es lo que es lo que? Dame un ¿Qué es lo que tú dices manito? De acuerdo de mí cuando fuiste allá a la cena mía Claro que tú me diste muy igual antes de toda la fiesta Yo me acuerlo ¿Qué es lo que tú dices? Ya, ve, estamos aquí en un taponazo ¿Eh? En un taponazo Ya ya en un tapón oyendo el Chelo Cha y el emisor amadura Yeah, 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 boom, quédate callao que no te sale, porque de llegar te tengo to' la posibilidades. Tú sabes por qué no lo haces conmigo, porque si lo haces, tú felacia, yo puedo escavarte. No te confundas que yo hago cumbia y cuando vienes a verte la bailarte, pero si te pasas conmigo, ya tú lo sabes, voy a romperte tus cabezas, troncos y extremidades. Madre, voy a romperte. Vamos a ir con la llamada, tú sabes, chelo fucking cha, tú sabes, pregúntame lo que quieras, pregúntame lo que quieras, que quitamos parte de lo que tú digas. Dame a ver, vamos a darle. Aló, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, chelo cha, dame la luz? ¿Qué es lo que tú dices, psicopatenbomba, dame la luz? Tú no sabes, activo. Estamos aquí activo, dame con una llamada bacana ahora. ¿Qué es lo que dicen los tigres, aló? Aló. Ya, por fin, por fin una mamita, por fin una mami, ¿qué es lo que es, mi amor? Dame la luz. Tranquila, quieta, mi amigo. Ya, ¿qué es lo que es? ¿Qué tú quieres escuchar? ¿Qué tú quieres decir? Señores, estamos aquí activos, no bultos. Para mí es más con honor estar aquí dando contras con ustedes. Y gracias por damos la oportunidad a la emisora aquí, el 94. Y Marino. Gracias, Group. Seguimosαι, ¿qué? Las imágenes aparecen mapasность. ¿Te has desarrollado vielen ms? Sí. No es完icto. Gracias. 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 ¿Qué es el señor Carizarero? De duele Alexis. He 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 Seguimos por aquí, Kiss 9, 4.9, ¿quién allá? Hola, buenas Hola A ver, Giza aquí Hola, Giza Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cuándo es que sale el álbum Segunda Parte? Bueno, mi amor, el álbum Hay una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo Tú no vas a encontrarlo Ahí, se me metió los artistas Mi gente, hoy yo no soy altito Hoy yo soy locutor Hola, mi amor, ¿y tú cómo te sientes? Hello Hello, yo quiero que me complace con la canción Oh, oh Oh, oh Sí, de ti La pusimos un momentico Pero vuelvo y te la pongo Porque recuérdate que hoy soy yo el DJ Hoy soy yo el locutor Y estamos aquí ahora Se adueñó la FSB Tarde toda la ruta dominicana Te habla el alfa, el jefe, el movimiento Y es para informarte que voy a estar por dos horas Dándote de buena música Animando todo mi público De Kiss 94.9 La emisora que te mueve El lava Vamos a abrir con una canción nueva Del primer artista del jefe récord La Manta Nosotros no pedimos permiso Ni abrimos la puerta Nosotros la rompemos A.K.A. el jefe, el movimiento Buenas tardes para todo La República Dominicana Se va a fundir la línea Y ahora fue que empezamos ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar con todo mi público De Kiss 94.9 La emisora que te mueve Esto es Esto es lava Yo ¿Quién allá? 809 221 91.16 Dame la luz clarita ¿Qué es lo que está pasando, baby? Mi hermano Primeramente Bendiciones Demasiado fuerte Usted en la calle En todos lados En el planeta Todo Nosotros trabajamos en caoba No hay forma Sick Aló Hola Hola Alfa ¿Cómo tú estás, mi amor? Llegó el moreno Con amor Llegó el moreno Fina o gruesa ¿Cómo tú estás, amor? Bien, mami Escuchándote ahora Vamos a estar activos, mi gente Mami, quédate ahí Voy a poner esta canción Que se llama ¿Qué fue? Junto a Tal y Goya Esta canción tiene absolutamente Alrededor de dos meses Que se acaba de estrenar Y ya cuenta con ocho millones de views Mami, te amo y te adoro Y gracias por tu apoyo El Alfa Ya esto no es movie Esto es normal Normal Que fue? Que fue? Que fue? Que fue? Esto no es movie 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 Esto no es movie 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 Esto es normal Esto es normal Esto es normal Esto es normal Lo elito Se me fue la Suéltame, suéltame, ¿qué? Suéltame, suéltame ¿Qué? Dale gallino No, pero cuando él hizo esa Yo tenía como Pero yo que tengo 26 Ahora yo tenía Creo que era como 14 O 15 Él canta como desde los 12 años Yo creo Se me lleva como dos años Yo sé que tu envidia es el efecto ¿Qué causo si subo una foto a Instagram Enseñando los retros? Yo sé, Pizanori, Margiela Ahora yo entiendo Es que no todo el mundo Caguanta el volto Yo te veme vistiendo ¿Qué se siente cuando freno? Con lo tení nuevecito Y tú con lo veintiúnico Sigue hablando mal de mí Que te voy a dumplomazo Que el editor ya va a ser único No es lo mismo Vivirse la movie Que anda buscando cámara Pero para tu envidia Tengo 13 y 1 en la recámara Cámara Uh, estamos improvisando Tú le estás llegando Pila de gente dando el apoyo Aquí están llamando Dime qué es lo que se mueve Estamos en Kiss 94.9 El jefe es rec... Yo, yo, uh Mm, mm, yeah Yeah Uh, mm, yeah En dinero pegado y efectivo Yo tengo el récord Y yo estoy trabajando yo mismo Pa' romper el récord Yo no tuve que firmar con fulano récord Tengo que ataque con pan el récord Hay que mirar pan de mí con vino ocular Pare Estoy metido en todos los barrios Y en residencial Residencial Ya tú sabes qué es lo que es Que tenemos los metales Los metales No te pases Porque puede ser Que tengas cuidado y te calles Yo soy el jefe del movimiento Tú estás claro que yo no te miento Yo tengo cotorri y bujía Estoy activo, quién lo diría Nadie confió, nadie miró pan de mí Pero hoy estoy aquí ¿Tú esto es pa' mí? Tú sabes que nada más estoy con Dios Ya tú sabes que es lo que es ¿Quién te dio? Hoy en día tengo mi altita La manta pegado Está sonando, acabando Ya tú sabes que es lo que es El país de RD Pa' fuera representando Yo rapeo también, pero rima Ten cuidado si tú vas y te me quillas Porque tenemos los bolsillos como lo ¿Quién lo diría? Yo estoy burlao, yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao, yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao